Música Bienvenidos al platillo sabio Profeco ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez al platillo sabio Profeco Hoy tenemos una excelente receta para ustedes Torritas vegetarianas con salsa de yogurt Soy el chef Irakiris Alitorri Quédense con nosotros, vamos con los ingredientes Tres tazas de arroz cocido Una taza de pan molido Media taza de harina Media taza de avena cruda molida Una taza de lentejas Una calabaza italiana grande, finamente rallada Un pepino rebanado Un jitomate cortado en gajos Una zanahoria grande, finamente rallada Un pimiento amarillo, cortado en rajas Seis hojas de lechuga desinfectadas y troceadas Dos limones Un cuarto de cebolla, finamente picada Dos dientes de ajo, finamente picados Una taza de yogurt natural, semidescremado Una y media tazas de queso manchego rallado Dos huevos Una pizca de comino molido Aceite a su elección para barnizar nuestras tortitas Y sal y pimienta al gusto Lo primero que hay que hacer es poner a cocer nuestras lentejas Pertemos el agua Suficiente agua Ustedes lo pueden hacer perfectamente en una olla express Nosotros lo estamos haciendo en esta olla Echamos las lentejas Pueden poner sal Y si ustedes gustan Un trocito de cebolla Para sazonarla Dejamos que se cuecen Al parecer ya están nuestras lentejas Bien cocidas Y vamos A escurrirlas Muy bien Ya tenemos nuestras lentejas Escurridas Y el arroz Realmente cocido Vamos a proceder A moler ambas cosas Con la ayuda de una cuchara Apertemos Las lentejas Y el arroz Si la capacidad De la licuadora No es suficiente Empezamos A molerlo así Si es necesario Pueden agregar un poco de líquido De la cocción de las lentejas Para que sea más fácil Moler los ingredientes Bueno Tenemos la pasta De las lentejas con el arroz Las vamos A pasar a un bol más grande Porque a continuación Se van a mezclar Los demás ingredientes Ahí está La pasta A continuación Nuestra cebolla El ajo Ahora vamos Con La avena El pan El pan molido Nuestro queso manchego Rallado Los vegetales La zanahoria La calabacita La calabacita Italiana Aquí incorporamos todo Durante la incorporación De todos los ingredientes Vamos Vamos A salpimentar Hasta ahí de sal La pimienta Y Tantito Orégano Ahora incorporamos El huevo Y ahora sí Vamos A incorporar Perfectamente Todos Nuestros ingredientes Ok Ya está Nuestra mezcla lista Tenemos harina Y nuestra charola Que hay que engrasar Con una brocha Si no tienen No se preocupen Con una cuchara Es igual Vamos a volver A ocupar la brocha Ahora vamos A formar Unas Tortitas Más o menos Del tamaño De la palma De nuestra mano Una especie De hamburguesita Y esto Vamos a llevarlo A harina Y vamos Acomodándolas Este es un excelente Platillo Vegetariano Los vegetarianos Son todos Aquellos que Deciden No consumir Ningún tipo De carne Por decisión propia Vamos a formar Las tortitas Que nos salgan Ok Bueno Aquí ya formamos 12 tortitas Para llenar Nuestra charola Y vamos A engrasarlas Muy bien Ya están Todas nuestras Preparaciones Barnizadas Y vamos A llevar al horno Precalentado A 180 grados Por 20 minutos Para la guarnición De nuestras tortitas Vamos a hacer Una ensalada Muy fácil Aquí tenemos Nuestra lechuga Previamente desinfectada Eso no puede pasar Por alto Las torseamos Así bruscamente Esto lo vamos a hacer Con las manos Agregamos El pepino A continuación El jitomate El pimiento Recuerden que Al prepararlo Con las manos Siempre hay que Traerlas perfectamente Lavadas Y con las uñas Cortas Ahí está Le vamos a agregar Las botas de limón Sal al gusto Pimienta Y yo les recomiendo Que agreguen Aceite de óleo Un poquito más De limón Y vamos a integrar Todos los ingredientes Vamos a preparar Un aderezo Muy sencillo Muy rápido Para las tortitas Aquí está Nuestro yogurt Lo vamos a vaciar Ya tenemos lista Sal Pimienta Y un poquito De comino Sal Siempre les recordamos Moderar su consumo De sal Pimienta Y una pizca De comino Muy poco Porque tiene un sabor Fuerte Esto Vamos a revolver Notamos que Nuestras tortitas Ya están Doradas Siempre que hagan Un horno Háganlo de helado Porque el calor Que despide Se pueden quemar Vamos a voltearlas Y las vamos a regresar Al horno Hasta que la otra parte Este dorada El aporte Nutrimental Por ración Es Kilocalorías 654 Proteínas 29 gramos Grasa 24 gramos Fibra dietética 6 gramos Colesterol 119 miligramos Con cuidado Y vamos a la etapa Del emplatado Ahorita que está caliente Ok Este no está de aderezo Aquí van a ir Nuestras tortitas Una Dos Y tres Con la ensalada Este es un platillo sabio Completamente Contiene todos los nutrimentos Que en la familia se necesitan Empezamos a la aderezo Empezamos a la aderezo Y está listo Esta es una opción vegetariana Esperamos que haya sido sagrado Yo soy el chef Iráquil Saliturri Nos vemos la próxima Busca más recetas Del platillo sabio Profeco En la revista Del consumidor en línea Hasta pronto Profeco Profeco La fuerza del consumidor Altyazı M.K. Gracias por ver el video.